6, 44, más 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Silencio! ¡Andando! ¡Anda! Arriba las manos sin mímica y acción. Todos contando pormigo se lo damos a Killer en 3, 2, 1. El cerebro te lo descalabro mientras la mente te abro. Yo no creía en dos y ahora a shit. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Es más rápido, ¿no? Y... ¡Vamos! Con las manos bien arriba, agitando. ¡No! Cuando empiezo a rapear, contagio lo que hay delante. Soy un virus en el aire, evolución constante. Como rapera vos no sos tan grande. Y aún así sos mucho mejor rapera que madre. A mí no me convences con tu discurso de loco. Las verdades no le duelen a los corazones rotos. Sácate de la memoria los besos y las fotos. Y acepta de una vez que ya no existen nosotros. De ahora en adelante te voy a ganar siempre. Y sé que puedo hacerlo porque ya hay antecedentes. Es cierto que tus brazos pueden dar golpes fuertes. Pero son más potentes los golpes que te da la mente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!